¿Qué tal? Buenas noches. A ver, Rafa lo tiene muy claro, en la que ha sido la ocasión, digamos, la más política ha sido esa, la de Mendy, para ti. Sí, sí, sí. Bueno, ha habido un par de jugadas más de posible segunda amarilla, pero yo creo que no era ninguna. Yo creo que la jugada definitiva es la del posible penalti a Mendy, esta. De Gorosave, el minuto 27 de partido, se incorpora a Mendy y entra dentro del área. La única duda que a mí me genera, yo creo que hay penalti, pero lo que entiendo que el árbitro nos sanciona es porque el balón no está en juego, es decir, que ya ha sacado el centro, pero aquí en el arrastre, a la hora de tapar el balón, cuando el jugador de la Real Sociedad se tira al suelo a tapar, fijaos esta pierna, la pierna izquierda, se lleva por delante el tobillo de Mendy, además ha tenido que ser atendido. Y aunque el balón no esté en juego y en disputa, se lleva por delante, es como un empujón. Entonces yo, viendo la jugada, hubiera pitado penalti. Creo que no es de VAR, creo que el VAR no tiene que intervenir, pero para mí es penalti. Con distancia, pero para allá. Yo creo que está muy bien explicado, Juanfe, muy bien, pero esto, aunque el balón esté ahí, aunque haya centrado, tú le estás privando de un rebote, de un rechazo, de que pueda marcar un gol, incluso de participar en el juego. Para mí, esta entrada es penalti siempre. El hecho de que el balón, es que el balón ha salido. Sí, aunque él ha centrado ahí. ¿Qué suye el que haya salido el balón? Yo creo que la decisión de no pitar penalti está fundamentada en que el balón va al segundo palo y que el árbitro considera que Mendy desaparece de la jugada, está inhabilitado para el resto del juego. A ver, a ver. Yo considero que no. Si el balón, el balón esté en esa zona, si hay una falta, en el área es penalti, ¿de dónde está el balón? No la pita nada. El balón está en juego, esté donde esté, ¿penalti? No, yo no he dicho que haya cambiado. Y repito, para mí es penalti, pero no... Quiero que entendáis por qué no se pierde esta jugada. Te explicas el error del árbitro. Si yo, claro, si yo puedo ir de cabeza a saltar, saltar de cabeza, golpear el balón y en la caída dar un codazo en contrario, y eso no tiene por qué ser penalti o falta. No, porque tú has tocado el balón primero. ¿El qué? Si tú dices que tú rematas de cabeza y al caer das un golpe, no. Pero da igual. Has tocado el balón. Pero da igual. Si hablamos de los condicionantes que puede tener una jugada, se valora la infracción, no los condicionantes. Y entre eso, o hacer un regate. Yo repito, si yo estoy diciendo que yo, viendo la jugada, hubiera pitado penalti. Ahora, que puedo entender la decisión del árbitro considerando que el balón está en otra situación de juego y que esto es un lance del juego. Pero, Guapo, pero tienes que justificar un error del árbitro. No, no, es que no está justificando. No, 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 es que no está justificando. No, 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 es que el árbitro habrá pensado que tal o no. Yo no estoy justificando. El árbitro se equivoca y el VAR no le ayuda. Que no, que no, que no, que no. No, 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 no. Ya estáis haciendo trampa. Porque aquí, según dices tú, el árbitro se basa en pensar que el balón está afuera y por eso no pinta. Claro, no, no. No, no, no. Contacto. Contacto. Pero, perdón. A ver, como me habla el tobillo. Que es al contrario. Que dobla el tobillo y le hace daño, eh. Que es al contrario. Haber, hemos dicho que la Real Madrid merecía ganar porque tenía dos ocasiones más claras del partido. No, que tampoco es. Está claro. La Real merecía meter dos goles y el Madrid uno o ninguno. Vale, estamos de acuerdo. La Real merecía ganar, pero no digamos que esto no es penalti. Pero vamos a ver, no.